que nos empiecen a tener miedo, que nos empiecen a respetar y creo que si como fuimos en el segundo tiempo nos vamos a hacer respetar en varias canchas y eso es lo que solo pretendemos y lo que el club demanda. ¿Hablaron con el Beto al finalizar el partido y no dijo nada? No, estemos tranquilos, que habíamos hecho un buen partido, pero bueno, como dije recién no podemos esperar que no den un gol para reaccionar, si salimos a jugar así detenidos minutos, muchos equipos no van a empezar a jugar y no van a empezar a respetar más que otros equipos. Muchas gracias Marcelo. No, gracias. Bueno Marcelo, se está empezando a digerir un poquito me parece la bronca pensando en que el partido digamos mereció un poquito más Almirante Oro en lo que fue el transcurso del reencuentro. Si, creo que en línea general en el segundo tiempo fuimos mejores en todas las líneas, fuimos a jugar más arriba, pero como dije no podemos esperar que no den un gol para recién y próximo. Este equipo está para más, pero nos tenemos que proponer nosotros, tener esa mentalidad ganadora, esa mentalidad positiva de confiar en el que tengo al lado y confiar en uno mismo, porque yo sé que si estoy bien las cosas van a salir bien. Entonces nos falta un poquito de eso, después de un tiempo salimos con esa mentalidad y ellos no nos podían parar muchachos, no sabían dónde empezar a marcarlo, tuvimos situaciones para empatarlo y creo que se llevaron mucho. Sí, se llevaron mucho, coincidimos. En el otro partido contra Estudiantes, bueno, tuvieron la suerte de que entraron, las que generaron, dentro de todo, dentro de cerca de 5 o 6 situaciones entraron 2. ¿Qué sentís que le faltó, que no pudieron entrar las pelotas? La pincelada, justo el último toque. Creo que el último toque, pero te dije, no tenemos que esperar que no hagan un gol para reaccionar, para encontrar ese equipo que nosotros queremos. Creo que después del gol o el segundo tiempo fue el equipo donde empezó a mantener la pelota, cuidar la pelota, crear situaciones por el costado o por dentro. Tuvimos muchas situaciones, creo que hoy tuvimos 5 o 6 situaciones. No niego que yo también, es normal después de ir perdiendo e ir a buscar tanto a veces en algo contrario. Pero creo que en línea general, si se un partido mal, bueno, pero no vamos con mucha bronca porque creo que no merecimos perder y bueno, ojalá que podamos seguir mejorando en algún aspecto. Sorprenden los rivales pensando que Estudiantes, venía primero, no mostró demasiado en el Fragato Sarmiento. Hoy Atlanta lo mismo, otro de los que está arriba. Tampoco pareció mostrar demasiado, me parece. No, creo que si nosotros confiamos en nosotros mismos, podemos ser protagonistas del campeonato y pelear más arriba. Pero nos tenemos que convencer nosotros. Por eso creo que es una autocrítica personal, después grupal, para después nosotros poder hacer un buen campeonato y tratar de terminar lo más arriba posible en la primera rueda. La última, te vas a decir mucho, Marce. Viene Comunicaciones ahora, otro de los de arriba. Seguramente también habrá a partir de mañana ya pensar a prepararlo. Totalmente. Totalmente. Creo que, como te dije, si jugamos como jugamos en el segundo tiempo, vamos a llevarnos más triunfos que derrotas. Aparte de lo acá, sabemos que tenemos el apoyo de la gente. Pero bueno, ojalá que esta semana sea tranquila, sea de corregir errores y que la gente nos siga bancando como nos está bancando. Eso nosotros nunca lo vamos a sacar en cara porque creo que la gente nos apoya en todo. Estamos todos en esto, todos juntos. Y creo que esta es la manera de jugar como jugamos en el segundo tiempo y vamos a buscar todos los partidos como si fuese una final. Gracias, Mardela. No, no. No, 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 no. No, no...